Música Esta semana se realizó en el Senado el evento Foros por Colombia, el Pacífico en el Plan Nacional de Desarrollo, una actividad que fue liderada por el partido Centro Democrático. Como parte del ejercicio programático que adelanta en el país el Centro Democrático, la región pacífico tuvo un espacio de disertación, donde los senadores Paloma Valencia, José Obdulio Gaviria y John Harold Suárez presentaron sus apreciaciones sobre el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Durante el evento, el senador John Harold Suárez les manifestó a los asistentes que la apuesta por el Pacífico es la más alta en la historia del país, puesto que los recursos contemplados en el plan ascienden a más de 121 billones, con un incremento del 33% comparado con el cuatrenio anterior. La senadora Paloma Valencia destacó la inversión en sectores de educación, salud y minas, donde están concentrados grandes recursos de la nación de acuerdo con este Plan Nacional de Desarrollo. Y que ojalá esa inversión se traduzca en las grandes obras de infraestructura para que el Pacífico pueda generar la competitividad que requiere para poder producir riqueza y generar el empleo a los ciudadanos. Así pues, los congresistas coincidieron en que es necesario priorizar los proyectos y garantizar consensos. Además que existe la voluntad política del presidente Iván Duque en trabajar por el Pacífico como zona estratégica de desarrollo para el país.